Mirá, fue un remate muy lindo, con 900 cabezas embretadas, había un conjunto de novillos muy buenos, había ternero liviano muy bueno, así que el remate destacado por la calidad de la hacienda, se vendió muy ágil, muy rápido, calculá que en una hora 10 se terminó el remate. El ternero livianito anduvo arriba de los 40, 41 pesos, el ternero, tanto el macho como la hembrita, el novillo pesado, que había muchos novillos de 280, 300 kilos, se pagó 34, 35 pesos, en general todo el ternero 37, 38, el macho como la hembra, la poca vaca de invernada que había, anduvo ahí en los 15, 16 pesos, te diría que fue un remate muy muy bueno. Se dio la casualidad que había 200 cabezas de un amigo que nos mandó, casi 200 cabezas de otro amigo, o sea que ahí medio que lo formamos al remate y lo demás se juntó gracias a los criadores de acá de la zona. ¿Los precios se defendieron muy bien? Sí, fue un remate destacado, te diría, por los valores que se mantuvieron hoy, fue un remate que a criterio nuestro fue excelente. La cooperativa cuenta hoy con 1.300 socios, es netamente agropecuaria, y tiene varias secciones, como por ejemplo remate feria, o sea las instalaciones estas, tiene una planta extractora de miel, tiene una fábrica de aceite de oliva y una desmontadora de algodón. El origen de esta cooperativa que se remonta a 50 años atrás fue Tambera, y luego de los tambos pasamos a desmote de algodón y fue durante mucho tiempo el caballito de batalla el desmote de algodón. Hoy hay una superficie escasa de algodón, cosa que medio se está complicando, pero bueno, hay otros rubros con los que está trabajando, como dije, aceite de oliva, miel, o extracción de miel, y las instalaciones de remate de hacienda. Hubo épocas de gloria y épocas de miseria. Hoy estamos en una situación complicada, porque justamente se ha dejado de hacer el cultivo de algodón, hay muy poca superficie de algodón. Estábamos desmontándole a todos los productores de la provincia de San Luis, la zona de Quines, con riego, todo eso, bueno, estábamos desmontando alrededor de 4 o 5 millones de kilos de algodón por año. A partir de que esta gente de San Luis, por una cuestión de fletes, está haciendo su desmontadora propia, hoy estamos medio como parados con el desmote de algodón. Y en cuanto a las instalaciones de feria, originalmente la cooperativa fue consignataria, o sea, era el consignatario que recibía la hacienda de los productores y vendía acá. Bueno, después de esos vaivenes, decidimos cerrar la consignataria, pero sí, estas instalaciones las hicimos justamente con esa consignataria, esta se hizo desde el primer poste, todo por la propia cooperativa. Y bueno, se alquilan, hoy tenemos dos firmas consignatarias rematando, consignaciones Córdoba, la primera quincena de cada mes, y ganados SRL la segunda quincena de cada mes.